Me dijo si hizo tarde, ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Y se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella, eso es normal Se le ofreció fuego, vi encharla tan así Me ofrecí estar en solos Mirándonos a los ojos Pertiéndonos por un rato Así como hacen todos A lo loco en tan solo minutos Decidiendo todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Hace que este perro se enamore Me gusta tu guigi como bailan mis canciones Cara bonita, mirada como de caza leones Me gusta tu blusa, también tus majones Tú me tienes a mí lleno más de ilusiones Lo loco por probarte, por compartir amores Lo más que me gusta cuando te suelta el pelo Cuando tú me expresas mami tus anhelos Solos Solos Mirándonos a los ojos Pertiéndonos por un rato Así como hacen todos Así como hacen todos A lo loco en tan solo minutos Decidiendo todo el asunto Aunque queremos estar juntos Aunque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Cuéntame tu nombre Voy a ser tu nombre Voy a ser tu hombre Y ya te dije en donde Pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo Fácil pude entenderlo Perdiste el control de tu cuerpo Y solo falta un beso Beso Para perder la calma Espérame con el pelo Y la aventura nos llama Tu cuerpo a lo lejos habla Dice Cuéntame tu drama Sigo echándome fiero La noche se hacía tarde Y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Intente besarla y me esquivo Asioso con las ganas me dejo Y aunque no le quedaba ese guille Me le peguí y le dije Solos Mirándonos a los ojos Pertiéndonos por un rato Casi como asentados A lo lejos en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Ante este tiempo se acaba Y nada va a ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video